¡Calla! ¡Calla! ¡Vete! ¡Quiero que te vuelvas! ¡Calla, digo! ¡Con los dientes, con las manos, como puedas! ¡Quita de mi cuello honrado el metal de esta cadena! ¡Dejándome arrinconada ya en mi casa de tierra! ¡Si no quieres, bésame como a víbora pequeña! ¡Ponen mis manos de novia al metal de esta cadena! ¡Qué vidrios! ¡Qué vidrios se me clavan en la lengua! ¡Ya dimos el paso! ¡Calla! ¡Porque los persiguen cerca y te he de llevar conmigo! ¡Yo ha de ser a la fuerza! ¿A la fuerza? ¿Quién bajó primero las escaleras? ¡Yo las bajé! Des de fa tres temporades, César Martí impartís el taller de teatre La Taona de Miguel, tots els dimecres a les 10 de la nit a la Casa de la Cultura. Un taller que està formant a amants del teatre a través de la tècnica i la paraula i que compta amb un bon grup d'alumnes que fins i tot han repetit a enrere any l'experiència. Llevamos tres anys. Todavía hay gente del año 2010. Y, bueno, vamos continuando nuestra marcha en silencio. ¿Y nuestro objetivo cuál es? Nuestro objetivo es, a todos les gusta el teatro, amamos el teatro, lo vivimos, pero no lo hacemos como una cosa para llegar y salir al público, para recoger aplausos. No, lo hacemos de una forma para formarnos nosotros mismos, el taller nos formamos nosotros mismos, lo vivimos y, si después hacemos alguna representación, lo hacemos. Pero vamos buscando nuestro interior del actor. Lo hacemos en dos partes. Una que es la parte técnica y otra es la parte poética. La parte técnica todos tenemos que pasar por ella, porque con ella tenemos que conocer mejor nuestro cuerpo. Con eso hacemos ejercicios de Jean Le Coppe, donde, por medio de los ejercicios y de la gimnasia, podemos llegar a alcanzar y comprender nuestros movimientos porque los hacemos. La palabra del actor, nosotros lo que hacemos es leer lectura expresiva, pero lo que pretendemos llegar es a purificar las palabras del actor. Con lo cual, nosotros lo que hacemos es ir tragándonos las palabras poco a poco, introduciéndolas dentro de nuestro cuerpo. Esto es la segunda parte, una vez aprendida la técnica. Entonces, una vez esas palabras las metemos en nuestro cuerpo, las prendemos en cajitas, las valoramos y las cuidamos, de forma que esas palabras, dentro de nuestro cuerpo, lleguen a hacer una metamorfosis y, cuando salgan de nuestro cuerpo, salgan de una manera que lleguen al espectador como un gran manto que vamos tejiendo, tejiendo, tejiendo para fundirnos con el espectador. Esto es un curso orgánico. O sea, puede estar empezado, podemos empezar hoy y dentro de tres meses llegar a una persona y se puede incorporar. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es coger a esa persona y hacer una dirección de actores. Con lo cual, esa persona no tiene nada que ver con nosotros. Nos incorporamos a ella y lo que hacemos es ir enseñándole a ella. Pero ya como nosotros resulta que hacemos prácticas, igual hacemos cómico, que hacemos dramático, que hacemos, tocamos varios temas, entonces siempre nos han llamado para hacer algo para el concurso de teatro de fallas. Ya lo hicimos el año pasado, este año también lo hemos hecho y este año hemos optado por hacer el mismo. y ha salido una cosa muy delicada, muy fina, porque hemos representado en cada persona que salía pues un tipo de enfermedad, un tipo de persona diferente y nos ha habido una muestra muy delicada de lo que las personas somos individualmente, tocando todos los ambientes. Y bueno, lo que quería era conocer gente en un mundo de la cultura. Me enteré de la existencia de este taller y me pareció muy interesante. Me apunté, vine y bueno, pues llevo ya dos años y medio, por lo menos asistiendo con una cierta regularidad a estas reuniones. Yo creo que lo que he aprendido ha sido hablar de una forma más lineal. Yo he tenido que hablar antes en público, pero cantaba. Hablaba y bueno, lo mismo que hacéis vosotros los presentadores de televisión, que por cierto os vendría muy bien venir aquí para dejar de cantar como lo hacéis en vuestros programas. Y yo creo que eso es lo más importante que he aprendido, hablar con una naturalidad y con una linealidad que antes no tenía. Aquí lo que tenemos que agradecer muy profundamente a César es su enorme esfuerzo por transmitir algo de cultura independientemente de la edad que tengas, desde los 12 hasta los 80. Vale, pero todos aprendemos algo de lo que él nos puede transmitir, de lo que él nos puede decir. Quizá cada uno aprendemos cosas diferentes, pero todos aprendemos. Y eso hacerlo gratis tiene un valor impresionante. Para participar en este curso sols cal acostarse a la Casa de la Cultura, consultar los horarios y acudir a una de las clases. Qualsevol persona a la que le agrada la experiencia puede seguir con el curso. Simplemente viene y se presenta. Si le gusta, continúa. Y si habla mal o lee mal, mucho mejor, porque después los resultados son mucho mejores. ...de sangre contraria relucen como los peces. Una dura luz en aipe recortan el agrio verde, caballos enfurecidos y perfiles... ...yo te oculto llorando, perseguido, por una voz de penetrante acero. Bajo la luna gitana, las cosas la están mirando, y ella no puede mirarlas. Verde, que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha. La piedra es una espalda para llevar al tiempo con árboles de lágrimas y cintas y planetas. Yo he visto lluvias grises... ...la blanca sábana, a las cinco de la tarde. Una espuerta de cal, ya prevenida, a las cinco de la tarde. Lo demás. Lo demás. Lo demás.